Una historia de Federico Burr, uno de los protagonistas que quiso dejar por escrito el partido más importante de su vida. Segunda parte. Creo que para este punto ninguno de nosotros quiere seguir jugando el partido. Queremos que termine para asegurarnos una foto, un abrazo o algo con Del Piero. En el mientras tanto, uno de mis compañeros de Saga Central me dice, el del fondo es un defensor de Italia de los 90. No me sabe decir el nombre y le digo que para mí está delirando, porque el entusiasmo nos consume. El partido sigue y quedo mano a mano con Del Piero, sobre el costado derecho del ataque, del lado del mar. Mientras del fondo se escuchan las olas romper en Río de Janeiro con mucha fuerza. Me espera y me la muestra, pero no la toca. Estiro la pierna para puntearla y paso de largo. Al darme vuelta, el tipo de remera celeste ya me había sacado 10 metros. Se repite la jugada del primer gol, pero el arquero, ese que es bastante aceptable para el fútbol 5, se agranda y saca un bochazo que iba al segundo palo. Es, quizás, el momento más grande de su vida. Es el gol a River en la final intercontinental del 96, que no pudo sacar Bonano. Pasa el tiempo y nos siguen bailando y nos hacen el segundo. No lo hizo Del Piero, sino un flaquito de barbita que también juega muy bien. Es como si no quisiéramos jugar por tener la cabeza en otra cosa, en reflejar ese momento en una foto o algo que inmortalice el momento. Termina el primer tiempo. Es el entretiempo y estamos hablando del tema, respirando y empezando a dejar de lado la locura del momento que estamos pasando para proponernos hacer lo mejor que podamos. ¿Cuántas chances más vamos a tener de jugar contra Del Piero y sus amigos? Nos proponemos poner todo. Decidimos cambiar la formación y pasar a jugar 2-2-1, porque nos damos cuenta que estamos regalando en el medio campo. Es riesgoso, pero también puede servir para poner un tapón en mitad de cancha que nos permita frenar un poco sus llegadas. El que pasa al medio es el más alto de los nuestros, con la idea que en las pelotas ofensivas que metamos desde el arco y los laterales, esté en el área junto al sexto para intentar forzar algo. Arranca el segundo tiempo y estamos mejor parados. Nos gritamos entre nosotros y nos empujamos a tirar para adelante para ver hasta dónde podemos llegar. Pasa el tiempo y nada, pero al menos logramos frenar un poquito su dominio y meter alguna bomba al área que genere cierto desconcierto en los rivales. Mi amigo de Saga Central, que juega de 5, me sigue diciendo que uno de los defensores jugaba en la década de los 90 de la selección italiana. Yo qué sé. En uno de esos cruces picantes que se dan en el área de los potreros playeros de Río de Janeiro, el mejor de los nuestros se la lleva por derecha, logra dejar atrás a un rival y tira un centro medio rasante que logra impactar al más alto jugador de nuestro equipo, el que todo el tiempo repite. Ese de atrás juega en la selección de Italia de los 90. Es gol y nos ponemos 1-2 sin ningún tipo de merecimiento. Pero nos ponemos 1-2 y quedan 8 minutos. Sí, sabemos que es casi imposible. Queda poco tiempo, 3 o 4 minutos. Estamos llegando pero muy poco y lo más probable es que nos emboquen ellos en algún ataque. El mero futbolero de los nuestros le saca dos pelotas seguidas heroicas a Del Piero. Si mañana contamos que él hizo eso, nadie nos podría creer. Creo que exagero si digo que jugó al fútbol 5 veces en su puta vida. Tenemos un córner a favor. Patea al mejor de los nuestros y ponemos a dos personas en el área. El sexto, ese que se rusaba a jugar, y el alto. El que era defensor central pasó al medio y sabe que uno de ellos es un defensor de la selección italiana de los 90. El centro es llovido y la pelota cae y pica en el área. En el medio de un área es pura arena blanda. Todos intentan patear, pero nadie puede hacerlo. La pelota no se ve, queda tapada por piernas, arena que huela y bruma. De repente, hay un grito de gol. Es el sexto, ese que no quería jugar. No la pateó, pero gracias a empujarse con los rivales y llevar la pelota como un medio scrum en medio de una formación de rugby, atravesó la línea y nos dio el empate. Empatamos, carajo. Sí, estamos empatando contra el equipo de Del Piero. No lo podíamos creer. Quedan dos minutos y tenemos que resistir. No se acordó nada en la previa respecto a una definición tras un empate. Pero no nos importa. El empate es heroico y tenemos que concentrarnos al máximo de nuestras carentes posibilidades para mantener ese 2-2 histórico. Gritan de afuera. Es el suplente de ellos con el cronómetro en mano que avisa que el partido terminó. Y ahora, ¿qué hacemos? En el próximo capítulo, es la definición más importante de sus vidas. Federico Bur y sus amigos están a punto de hacer historia. Intentarán ganarle al equipo de Del Piero en una playa de Río de Janeiro. champion Kadekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke